Así que abra su Biblia conmigo el libro de Hebreos 12, 4 Libro de Hebreos 12, 4 Si quieren me pueden acompañar Hebreos capítulo 12, versículo 4 Espíritu libre, yo voy a ministrar con el tema Un espíritu libre Díganle que está a tu lado, un espíritu libre Un espíritu libre Capítulo 12, versículo 4 Gloria a Jesús, es al revés, 4, 12 4, 12 de Hebreos Me confundí, tenemos derecho Hebreos capítulo 4, versículo 12 ¿Lo tienen? Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penestra hasta dividir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dele gracias a Dios por su palabra Padre, gracias Porque tu espíritu ha de iluminarnos esta noche Para hablarnos Señor Para hablarnos Señor A nuestras vidas Siéntese Dile al que está a tu lado, un espíritu libre El espíritu del hombre Es una extensión de Dios Es una extensión de Dios en el humano Capítulo 3 de Proverbio No, de Iglesia 3 Versículo 1 Dios dice Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre Así que en Él Llega a entender las cosas que Él hizo Del principio hasta ahora ¿Qué Dios puso en el corazón del hombre? Eternidad ¿Por qué eternidad? Porque cuando sabemos que el Eterno sopló en el hombre Fue una intención, una extensión de Él El hombre cuando no tenía espíritu Simplemente era un muñeco Era algo sin vida Una materia que no podía hablar No podía caminar No tenía voluntad Era una materia inerte ¿Diaco vivo inerte? No se movía No hablaba Porque no tenía vida No tenía espíritu Pero cuando el Eterno es el espíritu Y pone este sello en el hombre El espíritu es el sello Por el cual Dios puede comunicarse con el hombre El espíritu es la característica que divide al hombre de los animales El espíritu es lo más elevado del hombre El espíritu es lo superior Que hay en el hombre Ahora en medio de su proceso dice Si le quitas el espíritu Se hiciere como un polvo Y aún expiraba toda carne El hombre se volvería polvo Sin espíritu El cuerpo no puede moverse Por eso mi compañero dice Que el alma no tiene voluntad en sí misma Si el espíritu se va del hombre El alma no puede seguir moviendo el cuerpo Porque lo que le dio vida al hombre Fue el que tiene vida Como el que tiene vida Le dio vida al hombre El hombre aunque tiene alma No puede ejercer Ni moverse Porque no tiene el espíritu de vida Por eso Juan le dice Jesús le dice Nuestro Dios No es un Dios de muertos Sino un Dios de vida Porque dentro de Dios Hay pluralidades de espíritu Él no es un espíritu Él es mucho espíritu Él no tiene dos espíritus Él tiene multitudes de espíritu Dentro de sí Dentro de Él No hay dos ni tres Hay muchos Voz a la palabra espíritu Significa aliento Soplo Soplo El hombre se levantó Y fue un espíritu Ahora dice Salmos 49 40 104 Versículo 29 dice Esconde tu rostro Y se denotará Le restira tu soplo Y expirará Y retornará Hacer polvo Entonces Hay una naturaleza espiritual Por ese espíritu Que tú y yo tenemos Entonces Al momento del pecado Se dividen las voluntades La voluntad del alma Y la voluntad del espíritu Y Pablo Fue muy sencillo En toda la teología Espíritu carne Porque Pablo Le echó todo Al alma Porque el alma Es la que tiene Los deseos Que son en contra De la voluntad De Dios Y el problema De la juventud Y de los viejos De los ancianos Es que han buscado El problema Fuera de ellos Sin embargo El problema Está dentro El problema De los jóvenes Que han buscado Su enemigo Es una identidad Maligna Cuando ellos Lo tienen dentro ¿Y qué hacen? Esta es la guerra Más difícil Que yo he visto Donde tu enemigo Te ataca Pero tú no lo puedes Destruir Tú no le puedes Ganar Tú no lo puedes Matar Él vive en ti Y domina Tus voluntades Por eso Pablo Habló bien Del Espíritu Y de que Esa naturaleza Espiritual Está en nosotros Y que nosotros Tenemos que rendir Todas nuestras Voluntades Todos nuestros sueños Todos nuestros deseos A la voluntad Del Espíritu ¿Verdad? A la voluntad Del Espíritu Entonces Pablo Dice En Gálatas 5.16 Lo que estoy Diciendo Esto Vivan Sus vidas Por el Espíritu Entonces No habrá No harán Lo que diga La carne Porque lo que De la carne Viene Es contra El Espíritu Y lo que Quiere En el Espíritu Es contraria A la carne Por eso Usted a veces Usted ve Que usted tiene Deseo de llorar Usted tiene Deseo de llorar Y a Dios Usted tiene Deseo de brindarle A Dios Todo lo que Él quiere Todo lo que Él pide De usted Pero se levanta Otra naturaleza Que te dice Que no lo haga Tú quieres Ser el cristiano Modelo De las Escrituras Pero lo que Pasa es que Tu alma Está cautiva Por los deseos De este mundo Y habla De una guerra Interna ¿Dónde? Interna En el corazón Del hombre Dice Hay una guerra En mi interior Que yo no puedo Hacer lo que Yo quiero hacer Porque hacer El bien Está en mí Yo quiero Hacer lo bueno Yo quiero Orar Yo quiero ayunar Yo quiero el poder Yo quiero la unción Yo quiero que Dios Me use Pero hay un problema Pero hay una ley Que está en mis miembros Que no es igual A la ley de mi mente Parece que hay una gente Que están descubriendo aquí Porque está en mí Pero dice Yo termino haciendo Lo que no Quiero Eso Yo Hago ¿Por qué? Porque hay una batalla Entre el Espíritu De Dios Porque el Espíritu Todo lo que busca Es de Dios Hay gente Que aunque no son cristianos Hay algo de Dios En ellos El Espíritu De todos Seres igual El Espíritu No se contamina El Espíritu No peca Entonces Todo Espíritu Igual Y hay una identidad De Dios En tu vida Pero esta batalla Hay que librar esta noche Y hay que darle Espíritu libre Hay que dejar Que el Espíritu Se ha liberado Hay que dejar Que el Espíritu De Dios libre Hay que darle La prioridad Al Espíritu Se acabó De darle Rienda Suelta A la carne Esta noche La encerramos Y le damos Libertad Al Espíritu A un Espíritu Libre Porque hay gente Que ha metido Preso Al Espíritu Ya no quieren Que el Espíritu Haga lo que tiene Que hacer Hay gente Que odia La santidad Porque están Gautivos Hay gente Que odia Andar bien Para Dios Hay gente Que odia Aleluya Predicar Hay gente Que no quiere Saber De la voluntad De Dios ¿Sabe por qué? Romano Dice que Lo designio De Dios No hacer liga Con la carne Lo que viene Según la carne No puede Erradar A Dios Jesús Habló inmensas veces Acerca de Vivir en el Espíritu Pero si vivimos En el Espíritu No podemos Hacer lo que La carne Quiere Vivir en el Espíritu No es hablar Lengua Porque hay gente Que habla lengua Pero después Se le barata Con la novia Y vive en el Espíritu Porque vino Una sociedad Que nos enseñó Que si vinimos A la iglesia Y cantamos Y la unción Se riega Estamos en el Espíritu Pero hay una Generación Que ha entendido Que andaba En el Espíritu Cuando el diablo Te hace la oferta El diablo Te pone las cosas Más de esto Y dice No mentira Carne Te equivocaste Tú Yo voy a agradar Al Espíritu Yo voy a hacer Las cosas De Dios Y ese método Falló Porque vimos Que el que más Habla la lengua Tenía matadura Vimos Que el que más Brincaba Chimeaba Estamos en busca De la verdadera Espiritualidad Estamos en busca De una verdadera Espiritualidad Genuina Estamos en busca De un hombre De Dios Que hoy Tú no lo veas En el altar Y lo mira Por las lenguas Que habla Sino que no ha Doblado su rodilla Al diablo Sino que todavía La carne No lo ha podido vencer Todavía los deseos Entonces Pablo entendió Bien que es Andar en el Espíritu Y Pablo Entendió bien Que la carne Solo tenía un destino Que era el polvo Y la carne Hay algo Que a ella le teme Y por eso Tú ves la gente Que tú lo puedes Llevar a una discoteca Y aplauden O la gente Tú lo A los hermanos A los jóvenes Tú lo llevas Un pasadilla Y le gusta Pero cuando tú Lo llevas a la cruz Se mandan corriendo Porque Pablo dice A la carne Hay que llevarla a la cruz Hay que crucificarla Hay que llevarla al calvario Hay que grabarle clavos No Entonces Él dice Yo he crucificado mi carne Juntamente con Cristo Para que Para que la verdadera Espiritualidad Y el Espíritu Este libre Y se pueda mover En mi vida Y las decisiones Que yo vaya a tomar Las tome Mediante Al Espíritu Cuántas decisiones Por los sentimientos Cuántas decisiones Por los deseos Y está dominando En este tiempo En nosotros La voluntad De la carne Está tomando Ventaja En nuestra vida Está tomando Ventaja En nuestra vida La voluntad De la carne Porque yo le pregunto A usted Si usted no ora No ayuna No lee la Biblia Que espiritualidad Tú tienes Y es verdad Que todos Hemos pecado De esa forma Porque la gente Tú le dices Que no Y la gente Por vergüenza Te dice que sí La gente La gente Tú le dices Tú no ayuna Y por vergüenza Te dice que sí Pero en su interior Sabe que de quedar En la doce de la noche Cae boom Durmiendo Y por qué estaba Dispierta la doce Porque estaba Chateando Es verdad Que todos Chateamos mucho Y oramos poco Eso es verdad Yo no estoy equivocado Es verdad Es verdad Que todos comemos mucho Pero ayunamos poco Eso es verdad Yo no estoy equivocado Entonces Cómo es que pretendemos Que Dios No dé un matrimonio Frutífero Cómo pretendemos Que Dios No ayude A elegir nuestra pareja Cómo pretendemos Que Dios Este con nosotros Si algo y asalto Dice que los que Sembraron Con lágrimas Recocigarán Con gozo Pero el corazón De la gente Tiene mucha alegría Mediante a la carne Mucho gozo Pero de la carne Mucho fuego Pero de la carne Mucha unción Pero de la carne Pero no de la carne Es para muerte Lo único que trae En la carne Es el alma Cautive fuerte Lo único que trae La carne Es decepción Dolor Tristeza Persecución Pero los que buscan En ese espíritu Esta noche La noche De Nicodemo Hay que nacer Del espíritu Hay que nacer Del espíritu Porque lo que es De la carne Carne es Y lo que único Que la carne Respira Es muerte Y hoy venimos A motivar Su espíritu Hoy venimos A vivificar La parte eterna Que hay en tu vida Y a romper Con toda conexión Con el deseo Que no es De Dios Porque que es El pecado La pregunta De toda la gente Porque yo peco Si yo quiero ser santo Porque yo hablo mentiras Si yo no quiero Hablar mentiras ¿Por qué caigo En fornicación Si mi deseo Es agradar A Dios ¿Saben qué pasa? Cuando tú y yo Pecamos En la puerta De Pablo Dice que fuimos Vendidos Al pecado Que somos Esclavos ¿De qué? Del pecado Y que Cristo Nos compró Y nos hizo libres ¿Cuántos son libres Del pecado? Ahora el mismo dice No uses La libertad Como ocasión Para el libertinaje Y hoy se ha vendido Una falsa libertad espiritual Que yo puedo hacer Lo que yo quiero Y el objetivo Que yo quiera Porque yo soy libre Cristo no me libertó Para que yo ande andando Por ahí libre Cristo me libertó Para que yo sea esclavo De Cristo Cristo no me libertó Y me dio una libertad Para que yo haga Lo que yo quiera Cristo me dio una libertad Para que haga Lo del Espíritu Si tú crees Que tu libertad Es tuya Está en el lugar Equivocado Aquí todos somos Esclavos De Cristo Aquí todos Servimos a Cristo Aquí todos somos De Cristo Y el maligno No tiene parte En nuestra vida Vosotros Soy de Cristo Porque el Espíritu De Cristo Está en vosotros ¿De qué Espíritu Sois? Defínite ¿De qué Espíritu Tú tú eres? ¿Qué Espíritu Portas? Es tiempo Que dejes Que el Espíritu Fluya Es tiempo Que tu vida Espíritu Empiece a crecer No, no No creas Que con el que está A tu lado Es contigo Que Dios está hablando Es tiempo Que el fuego De tu vida Espiritual Se aumente Empiece a crecer El Espíritu De Dios En tu vida Empiece a entender De que necesitas Dale más Oportunidad Lo espiritual Es tiempo Que entienda Que tiene que empezar A cortar Con las relaciones Carnales Y empezar A manifestar Lo de Dios Es tiempo Que esta generación Vuelva a buscar El Espíritu El Espíritu El Espíritu Es tiempo Que empezamos A manifestar El Espíritu De Dios Es tiempo Que nuestra vida Sea llena Del Espíritu Santo Es tiempo Que volvamos A la iglesia De hechos Que hasta los que Iban a respaldir Comidas Estaban llenos Del Espíritu Santo Que el que canta Que el que predica Que el que toca Que el que danza Sea movido Por el Espíritu Este lleno Del Espíritu Vamos Ay papá Ahora la iglesia Parece un yin yang Separa uno lleno Después uno vacío Uno vacío Y uno lleno Siente a Dios Con Juana Pero cuando se para Pedro No lo sientes Siente que Dios Bajó con el hermano Juan Pero cuando Pedro Vuelve y canta La unción La desciende Pero Pedro Cree que está lleno De Dios Necesitamos una generación Movida por el Espíritu Que desde que se empiece La oración Hasta que se termine El servicio Sea guiado Por el Espíritu Sea lleno de Dios Tengamos al Espíritu En prioridad Tengamos las cosas De arriba En nuestra alma Nuestra agenda Tiene de todo Menos Buscar a Dios Nuestra agenda Tiene universidad Menos Orar Nuestra agenda Tiene de todo Menos Ir aleluya Estudiar la palabra Nuestra agenda Tiene de todo Lo bueno Menos Orar Gloria 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 Y como podremos Sacar al diablo De los jóvenes De Mendoza Si no es con el Espíritu ¿Y sabe por qué tú pecas? Porque tú no tienes el Espíritu Y no tu Espíritu Estoy hablando del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu está en tu vida Tus voluntades Son oprimidas Cuando el Espíritu está en tu vida Tú no te equivocas ¿Por qué? ¿Qué dice? Que el Espíritu Nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Pero hay gente Que tienen los dedos De los pies rotos De tanto Que han chocado Porque anda sin el guía Anda con el celular Pero no tienen el dispié prendido Que es el Espíritu de Dios ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes el Espíritu Yo no te engaño Yo te engaño Si tú quieres Que yo me engañe El que tiene el Espíritu Santo Deja que la gente La calle por decisión propia Porque el Espíritu Da testimonio A vuestro Espíritu De que cuando es un hijo de Dios Cuando es un hijo del diablo Hay gente que me ha dicho Que fulano se casó Con un hijo del diablo No tenía el Espíritu Porque el Espíritu Si tiene el Espíritu Le dice Cuidado es un lobo Cuidado es una loba Cuidado quiere tu cabeza Quiere tu ministerio Porque el Espíritu Te daba testimonio de mí Hoy vale más Que yo te enseñe Los credenciales Que el Espíritu Te diga recibelo Antes de Pedro llegar ¿Qué le dijo? Antes de llegar Los hombres a Pedro ¿Qué le dijo el Espíritu? Recibelo Porque viene con un mensaje Pero a veces Están llegando Cosas a nuestra vida Que no la trae el Espíritu Pero las recibimos Porque no estamos En el Espíritu Están llegando Oportunidades A nuestra vida Que no son relacionadas Ni que estaban Por el Espíritu Pero las recibimos Porque no tenemos El Espíritu Y es tiempo De que si tenemos Que reunirnos Como hechos dos En el Pentecostés Para esperar Que el Espíritu De Dios Descienda A nuestra vida Tenemos que hacerlo Porque necesitamos El Espíritu Para la universidad Para la escuela Para el instituto Para la iglesia Para el trabajo Yo necesito El Espíritu De Dios Una noche Te necesitamos Espíritu De Dios Sin el Espíritu No podré hacer nada Ponte sobre tus pies Vamos a decir Que necesitamos El Espíritu Un pastor dijo Cuando hacemos Una fiesta buena Invitamos a todo el mundo Menos al Espíritu Empieza a invitarle El Espíritu A tu vida Empieza a decirle Dios Entra a mi casa Ahora Entra a mis decisiones Ahora Empieza a pedirle Espíritu De Dios Estoy perdido Mira Llega el momento De tomarle Una decisión Importante Espíritu De Dios Espíritu De Dios Entra a mi casa Necesitamos El Espíritu Santo Yo necesito El Espíritu Santo Para esta generación Yo necesito El Espíritu Santo Para la joven Yo necesito El Espíritu Santo Para el joven Necesito El Espíritu De Dios Espíritu Santo Vamos 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 Usted sabe Donde lo necesita Vamos Vamos ahora Vamos Sea sincero Vamos 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 Espíritu Espíritu De Dios Empieza A fluir En las vidas Espíritu Santo Empieza A fluir Espíritu De Dios Entra A mi casa Espíritu Santo Entra A mi vida Yo no voy A hacer nada Si el Espíritu No me dice Yo no me muevo Si tú no me hablas Espíritu Santo Desde hoy Desde hoy Le doy libertad Al Espíritu De Dios Desde hoy Tomo las decisiones Por el Espíritu Desde hoy Voy a caminar En el Espíritu Desde hoy Voy a vivir En el Espíritu Como en el frente En los pies Voy ahora Por los jóvenes Que sienten Que este año Que acaba de empezar No lo pueden terminar Vamos Repito Voy ahora Por los jóvenes Que sienten Que este año Que acaba de empezar No lo van a terminar Y yo quiero que ellos Pasen aquí adelante Si tú sientes Que como joven Ya se está Cato ahora En tus fuerzas Ven aquí Que vamos a orar Por ti Para que Dios Aumente tu fuerza Si tú sientes Si tú sientes Que no puedes Seguir más De que hay Persecución En contra de ti Y que estás A punto De soltar la toalla Voy a orar Por ti Espíritu 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 Desciende Espíritu Ahora 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 Llena estos corazones Ven 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 Yo quiero orar Por ti Ven Déjame orar Por ti Ven Ella está Siendo tocada Por el Espíritu Hay más gente aquí Que el Espíritu No está tocando Venimos a darle libertad Al Espíritu De Dios Es un día Donde usted Le va a darle luz Hay gente aquí Que Dios Lo está restaurando Gente que Dios mío Cierra tus ojos Cierra tus ojos Levanta tus manos Arriba Padre En el nombre De Jesús Espíritu Santo Espíritu De Dios Ahora Señor Te pido Que sigas Tocándola Señor Señor Tú le estás Tocando Espíritu Santo Ahí tú le estabas Tocando En su asiento Síguela tocando Espíritu De Dios Ahora Espíritu Santo De Dios Aumenta Sobre ella Señor Ahora tú Toque Tú llamaros Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahí está El Espíritu De Dios La está tocando Estoy diciendo Que hay gente Aquí Que están De 9-11 Un 9-11 Espiritual Recarga Del Espíritu Hoy Dios Aleluya Hoy Dios Va a aumentar Tus fuerzas En el nombre En el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesús Mira los jóvenes Que no tienen fuerza Levanta tus manos Arriba Mira los jóvenes De Mendoza De Mendoza Que tenemos Un reto Por delante Que es de vencer Al diablo A los demonios A nuestra carne Es mucha carne Es mucha guerra Y sin el Espíritu No lo podemos hacer Dios mío Lléname De tu Espíritu Dile que te llene Del Espíritu Lléname De la cabeza Hasta los pies Lléname De la cabeza Hasta los pies Espíritu de Dios Llena mi vida Yo no puedo Enfrentar al diablo Sin el Espíritu Yo no podré Ganar esta guerra Sin el Espíritu Yo no podré Tener victoria Sin el Espíritu Espíritu De Dios Llena nuestras vidas Quiero orar por ustedes Vengan Ven por ti quiero orar Por ti quiero orar Habrá alguien más Que no sea cristiano Aquí Piensa en la ganancia Que hay Cuando estamos en Cristo O viene otra joven Mueve y repito La pregunta ¿Quién de ustedes Quiere Dar el paso de fe Esta noche? ¿Quiere dar el paso de fe? ¿Quiere que el Espíritu Usa la lumbrera Que alumbre tu vida? ¿Quiere que el Espíritu Cambie tu historia? Déjalo entrar Deja entrar El Espíritu de Dios Yo sé que hay algo Entre ti Que te dice Que da el paso Dale la oportunidad Al Espíritu De entrar De dar Mírame Te da la oportunidad Al Espíritu Que entre en tu vida Dame una respuesta Mírame Dame una respuesta Mirándole a nosotros Quiero amarte Solo a ti Porque tú eres Mi querido Y tú Le da la oportunidad Al Espíritu De entrar Si Denle un aplauso A Cristo Tú ¿Por qué ahora no? 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 La vida es tu santidad Quiero amarte Solo a ti Porque tú eres Mi alma Vamos a orar por ellos Tienes su mano ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar Tu atención Padre en el nombre de Jesús Señor que abranda Toda cadena Toda atadura Que le impida A estos jóvenes Aceptar Hay un llamado De Dios Sobre tu vida Hay una opresión Del diablo Que está atacando Tu vida Pero hay un llamado De Dios A tu Padre en el nombre De Jesús Guárdalos Señor guárdalos Que ellos puedan Dar el paso Algún día Mira esta joven Que te ha confesado Ayúdala A ser fiel Dios mío Reprende Todo espíritu Dios mío Ahora Señor Que no quieras Señor Que ella Sea firme En tus caminos En el nombre De Jesús Denle un aplauso A Cristo Gracias Señor Gracias Jesús